Para mí conocer tanta gente de todas partes, o sea, despejando desde Los Ángeles y luego también siguiendo a la Ciudad de México y ver todas sus historias y la energía, o sea, la energía de la gente es lo que le da mucho poder al proyecto, yo pienso, porque es algo muy bonito, o sea, aparte de mí, le da mi concepto, pero a mí se le trae también y le da más vida a mi proyecto. Bueno, durante muchos años yo he estudiado todo lo que es la historia de México y el simbolismo y una vez que yo empecé a hacer el simbolismo y me puso todo lo que era sobre migración, inmediatamente me vino a la mente la metáfora de la primera cosa, o sea, era así de cómo iba a desarrollar el proyecto y eventualmente se lo actualicé y empezó el proyecto.